Esto es en la Lorenzita, en la escuela, acá en Levitown, en la tercera sección. No voy a enseñar más nada porque hay de esto. Esto es un peligro para los niños, para personas con cualquier discapacidad. No hay seguridad. He encontrado una serie de irregularidades que vamos a seguir caminando. Tenemos aquí, este es un trabajo que está, de verdad, cualquier nene, un empujón que se den, se puede caer hacia acá. Y usted ve el piso, estamos hablando de casi 12 pies de altura, aunque el grama puede causar contusiones a un menor de edad. Y el menor de edad es dedicado. Sabemos las heridas que puede sufrir. Esto viene de lo mismo. Inseguridad en la escuela.